Música Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba Toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga Toca el becuco de oro, la flor de todos los sones Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo apeno En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Yo siempre vivo y nunca muero Muchas gracias Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde Toca sones alegres, mamá Música que no muere No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo apeno En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero No me llores, no, no me llores, no No Gracias Gracias Gracias